¿Qué tal? Soy Alex Nava para Monitor Tlaxcala. Muchos han analizado si está bien o no la evaluación al desempeño. Hoy en nuestro estado vemos otra posición de nuestros profesores de educación básica. Muchos se escudan y protegen bajo el manto sagrado de su situación y de sus derechos laborales. Muchos otros se dejan ver como los mártires y otros más como oportunistas. Estar o no bajo el yugo de una reforma educativa tiene sus pros y sus contras. Una de las ventajas que yo veo es que la educación tiene que ser de calidad. Si estás preparado para estar frente a un grupo y logras educar, no habrá problema alguno cuando veas tus exámenes. Por otro lado, si tu plaza te fue otorgada, pues deberás estudiar y prepararte mejor. De no ser así, no perderás tu plaza, sino que te reubicarán en otras áreas, ya sea como administrativo o conserje. A muchos profesores no les agrada la idea de estar sentado en un computador por más de 12 horas. Sin embargo, para otros, la oportunidad de encontrar un trabajo estable no les importa. Si los maestros son examinados, que a los políticos también se les aplique. Esa es la consigna. Sin embargo, ¿quién examinará a los examinados? La posición del gobierno, por eso están ahí, es mejorar cada día las condiciones de todos los mexicanos. Ahora bien, si usted maestro no puede, renuncie y deje que otros más capaces sean los que eduquen a sus hijos. ¿Será que no le importa la educación de su hijo o hija? El hecho es que la reforma ya se encuentra aquí, y con marchas y plantones no será la solución. De momento, el Estado dejará sus manifestaciones, tal y como lo hacen los oportunistas de Michoacán o Guerrero. Pero, ¿qué tal si la mayoría se manifiesta? Habrá entonces modificaciones, y tarde que temprano, ahora sí, tres faltas y patitas para afuera, ¿eh? La recomendación es prepararse, estudiar, y si quiere seguir a los miles de millones que se oponen, tarde que temprano perderá. Ir en contra del Estado no es cualquier cosa. Piensa en el futuro, piensa qué dirán sus alumnos de usted cuando les dio clase, piensa en su familia, dirán que fue un gran maestro, o dirán, lo corrió Enrique Peña Nieto. Todos en este mundo, y más en este país, tenemos la libertad de expresión, y usted estará de acuerdo o no con la evaluación. He platicado con diversos maestros y con diversos pseudo maestros, que de todos se quejan, eso sí, de que todos cobran, todos cobran, de que cada año quieren incrementos, ahí están, pero para evaluarse, ahí sí no. Entonces, somos o no somos responsables, somos o no somos mexicanos, todos tenemos privilegios y responsabilidades, si no las acepta, habrá consecuencias. Los derechos las tienen, sin embargo, las quieren a modo, y eso no puede ser, si no cualquiera se levantaría en armas, y el país acabaría manchado en sangre. ¿Eso es lo que usted quiere para sus hijos? Yo no. Y si me ordenan hacer un examen, me preparo, y eso será suficiente para subir más de nivel, para aumentar más mi salario, y de pedirle más al Estado. ¿O usted no lo haría? ¿O ya se acostumbró a que su líder de sindicato lo realice? Sin más he de decir, que la evaluación no está mal, están mal los procesos, está mal que arbitrariamente sea uno u otro, el que presente su examen, está mal no consultar antes. Todos los mexicanos debemos de prepararnos, eso no me cabe la menor duda, pero si aún así, usted es un flojo, y se la pasa de paro en paro, mejor que le den una comisión en su sindicato, y ahí se sentirá protegido, haciendo grilla. Si está frente a sus alumnos, deberá entonces hacer una educación de calidad. ¿Quiere educación para sus hijos? ¿O darles un fusil? Coméntenme en Twitter, soy arrobaalexnava.mx, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!